La verdad que al principio cuando entré estaba complicado, nos metí a una. Pero bueno, por suerte empecé a meter el tercero, bueno, y ahí se empalejó y tomaron confianza los chicos, ya no son más chicos, y para los dos equipos es una ilusión grande, porque los dos nunca tuvimos la posibilidad de jugar en la final, en estos torneos que se hicieron acá. Bueno, nosotros por lo menos, ellos sí tuvieron una posibilidad. Es un paso importante, pero bueno, el jueves nos complica, es muy difícil por ahí, no podemos estar todos, yo tengo partidos de la forma activa, a la misma hora, y ahí chicos no van a estar, así que por ahí se puede complicar. Ojalá que no se llegue al tercero, pero bueno, y si no vamos a tener que jugar tres partidos en cuatro días, así que sería muy complicado. Pero bueno, creo que se hizo el primer paso, esperemos que el jueves estemos más completos y juguemos con el nerviosismo de ellos, porque no vamos a estar incompletos nosotros, así que, pero es el primer paso importante y creo que a Tokio lo hace bien en el grupo de amigos que tenemos acá para este primer partido. Ellos son un poco más jóvenes, inclusive nos sacamos una foto con uno del grupo, acá, Fernando Benin, al otro lado Christian Clancy, Javier Aquino, Diego Wilde, que fueron mis alumnos, yo era primer profe de 18 años, ellos eran mini básquet, pasaron los años y ahora jugamos en contra, para mí es un orgullo poder seguir pisando la cancha y jugar con mis alumnos, así que de todas maneras, más allá de lo que es la rivalidad entre Tokio y Mitre, en esto no existe, porque de los dos lados somos un grupo de amigos, así que lo bueno más allá que ganamos, que por supuesto estamos contentos, que se terminó bien el partido, que por lo menos se hace bien a todos los que estuvimos en el básquet, que termine un partido sin incidentes.